Acá no se está pensando en echar absolutamente a nadie, y ahora voy a contestar primero la pregunta genérica. Lo que hemos hablado es, a la hora de reponer esos cargos de confianza, a la hora de reponer los vínculos públicos, hay que evaluar si se repone o si no se llena esa vacante. Eso hay que tenerlo bien claro, o sea, no se está hablando de echar a nadie. No, bueno, el candidato Lacalle Pou señaló que en un estudio que el Partido Nacional realizó, había 43.8 millones de dólares en cargos de confianza que se podían recortar. Ahora, cuando nosotros fuimos... Los cargos de confianza son a término. El punto, por supuesto que estoy muy empapada con el análisis y lo que estamos hablando tanto, pero no son solamente los cargos de confianza. Y ahí, permítame pasar a la respuesta un poco más amplia de cómo vamos a financiar estos montos. Ahí, la base de la fuente de financiamiento es la eficiencia del gasto. Estamos exigiéndole al contribuyente uruguayo que pague sus impuestos y no le estamos mostrando en qué se está gastando. Estamos perdiendo pesos por el camino por ineficiencia. Hemos detectado que hay realmente algunos niveles agregados de volúmenes muy grandes en donde con ahorros racionalizando la gestión se pueden obtener ahorros muy importantes. ¿Esos ahorros están identificados? ¿Están identificados puntualmente? Bueno, en tal partida tanta plata porque a veces da la sensación de que... No nos va a dar el tiempo, yo invito a otra reunión al aire o no para hacer una nota. Tenemos totalmente identificados, tenemos los números del presupuesto, si vemos la rendición de cuenta del año pasado, depende del tipo de cambio que se tome, pero hay 15.000 millones de dólares en gasto, de los cuales buena parte, 60% de esas partidas son gastos de que ya viene dado la forma de ajustarse, son remuneraciones, son contribuciones a la seguridad social, son intereses que ya están pactados. Sobre esa parte no se puede hacer nada, pero sí tenemos flexibilidad en mirar las partidas de suministros, compra de bienes, servicios no personales, eso es alrededor de 1.500 millones de dólares. Me estoy quedando corta con la cifra. Si ahorros en esas partidas, que además uno puede ver la compra de alimentos está muy centralizada y se puede gestionar de otra manera, la compra de medicamentos, no tenemos un sistema de stock de inventarios, no sabemos cuándo el medicamento está vencido o no. Esos casos puntuales que no me puedo, por razones de tiempo, entrar a detallar, están muy bien identificados. Y un segundo grupo apunta, un segundo nivel de ahorro, podemos mencionar, es lo que se refiere a los vínculos, tanto los vínculos públicos como los vínculos, porque una persona puede traer varios vínculos, por eso nos referimos a vínculos, como a los vínculos no públicos. Ahí el crecimiento de los vínculos públicos ha sido de 55.000 personas. Pero tú estás al tanto de que buena parte de esos vínculos, porque de hecho hicimos un estudio aquí de ver cómo había crecido, y de hecho hay 30.000 cargos que tienen que ver con el agregado de profesores, de suplentes que antes no se consideraban como vínculos estatales. 10.000 tienen que ver con funcionarios de ACE que antes no se consideraban estatales. Déjamelo poner de esta manera. Estoy también al tanto de la nota de ustedes, me parece que fue una nota muy buena, un muy buen trabajo, en donde además se separó lo que es gobierno central de lo que es intendencias, y donde además se separó lo que son los créditos presupuestales de las vacantes realmente que se han completado, que era una información que nosotros en ese momento no disponíamos. El cálculo que nosotros hemos hecho es que las bajas de funcionarios públicos anuales están en promedio en los últimos años en los 20.000 vínculos, solo para la parte de vínculos públicos. Si uno considera lo que es las áreas sensibles de salud, educación, seguridad social, si todas las bajas que correspondían a estos sectores se completan, esas vacantes se llenan, de todas maneras se puede generar un ahorro bien interesante. O sea, la propuesta es no reponer la totalidad de los funcionarios públicos que cesan anualmente. Y hemos hecho en detalle los cálculos, hemos mirado las bajas y las altas a qué áreas correspondían y hay margen para hacerlo. O sea que estamos hablando de otra cosa, ya no de cargos de confianza, sino de reposición. No, no, pero yo de entrada hablé de los dos temas. Uno son los vínculos públicos, que tenemos este crecimiento de 55.000 vínculos públicos, del 2004 a la fecha, hoy en día creo que son 285.000 vínculos públicos que hay. Eso es un tema en donde la propuesta es que la reposición, y de vuelta, no estamos hablando de char. Nadie dijo esa palabra, perdón que lo diga de esta manera, pero me rompe los oídos. No, 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 eso en realidad me parece que iba un poco por el lado de que en la propuesta original que manejaban desde el Partido Nacional, había dentro de los cargos de confianza... Perdón, nunca se habló de char, ni de los vínculos públicos ni de los no públicos. Bueno, pero se habló de... No, no, no. Claro, pero porque son contratos a que no renovarlos. Pero de hecho, de eso, ustedes en el planteo de 48 millones de dólares, 25 millones de dólares planteaban sacarlos de lo que se llaman los cargos indispensables, que crea el presupuesto en el año 2010. Esos cargos están en el presupuesto 2010 marcados como cargos temporales de derecho público. Los cargos temporales de derecho público no son cargos discrecionales, sino que tienen que entrar por concurso. Y además, en las reestructuras de los ministerios, que ya hay cuatro reestructurados, esos cargos pasaron a estar presupuestados. Entonces, en ese cálculo que ustedes hacían, agregaban cargos que es muy difícil considerarlos de confianza. Eso quizás iba a la pregunta. De que esos cargos presupuestados, bueno, ¿se pensaba eliminarlos? Sí, conozco bien las reestructuras, porque por otra parte he estado en bastantes concursos cuando cambiamos de régimen a los funcionarios en el ministerio. Son sistemas que son procesos que tienen distintas etapas, evalúan diferentes perspectivas, diferentes aspectos de la persona. O sea que me consta, porque también me dieron mucho trabajo, pero bienvenido ese trabajo para los concursos. O sea que la situación la tenemos bien clara. Cuando nosotros hablamos de los vínculos de funcionarios no públicos, no solamente son los cargos de confianza. Son los adscriptos en los ministros, son los cargos de confianza, son... Perdón, no me sale la palabra. Los imprescindibles. Hay distintas categorías que están dentro de esos 17.000 funcionarios. Nuevamente, los invito. Tenemos, lo tengo, no sé si lo traje en la cartera, pero si no está en mi casa, el cuadro con todos estos números y lo podemos discutir con todo gusto. Pero tenemos claro lo de los números y tenemos claro que se puede generar ahorros de 140 millones de dólares en lo que se refiere a ambas cosas, en los vínculos públicos y en los vínculos no públicos.